Una nueva ley de defensoría pública que garantice el derecho al debido proceso y al acceso a una defensa pública de calidad para los sectores vulnerables es lo que los diputados y diputadas de la decimocuarta legislatura aprobaron en la sesión del 12 de noviembre del 2013. Es una iniciativa que no solamente busca ajustar la normatividad del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo al nuevo sistema penal acusatorio, sino que da un paso más allá al intentar fortalecer la estructura y la organización de este instituto buscando precisamente hacer realidad el garantizar el derecho que tiene toda persona a una defensa adecuada y de calidad así como garantizar también el acceso a cualquier otra persona, pero principalmente a las clases más desfavorecidas y más necesitadas a la defensa en otro tipo de materias como es la civil, la familiar y la mercantil.